hola hola compañeros de youtube soy Dexxon de control game y seguimos en esta serie capítulo 14 verdad y bueno qué vamos a hacer hoy como todos los días pues tú ya vistes nuestro generador de esqueletos y de zombies ven ven tp tp conmigo pero es de noche es de noche es de noche pero nada más para que se le enseñe ya no ya te quieres dormir no 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 o sea que le haga tp ah si yo lo sigo viendo aquí no se mueve Dexxon quita tu boca del del micrófono ah me estoy poniendo de hambre así ya tomá 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 no no pero si tu es comida no me toques comida pero trae o podrido podrido tiras a ver dónde está la granja esta es la de esqueletos no esta es la de esqueletos la de aquí aquí está el generador aquí si tú picas tantito aquí ahí se ve pero dónde está la de son ah no es que hay una torre al lado se está lloviendo si pero yo quedo aquí si estaba en el mina traigo carbón no sé qué haces aquí ah pues de la casa yo no en cabine con ustedes no se puede saber de dónde salen no no estoy perdido ya estoy en la casa si quieres ven conmigo y voy y cuanta experiencia tiene 23 yo creo que necesitas comida necesitamos resolver nuestro problema de comida pues dormamos y ahí en la en las vacas hay un hoyo digo en el hoyo hay unas vacas 3 yo nada más tengo 9 de experiencia falta 1 falta 1 falta 1 ah ya estamos durmiendo llamando un minchito me estoy muriendo bueno por qué porque me teletransporte a donde estaba y aparecía dentro de la pared jajaja usted es invisible ya yo soy invisible si no me veo no agujule yo si te veo yo no te veo ¿qué haces pegado allí en la pared? no estoy en la pared ya me salí por eso la estás tapando ¿ya lo ves o todavía no? se para un poquito el micrófono Dixon ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? 2 metros donde ya no te escuches nada jajaja ay que mala onda ajé vean los ataques bueno acá va aquí Dixon no te escucho mucho aire que respiras aquí no te escucho nada un poco un poco un poco ya no se escucha nada así así ándale ya ya aquí teníamos zanahoria ¿qué estoy pensando? y si se debe a ver están creciendo los cultivos a ver a ver lo sabía lo sabía y de 32 patatas cocina las ya están cocinadas no a ustedes no necesitan comer quiero hacer mis 30 de experiencia ya necesitaba comer por eso por eso no estoy ahí no se escucha la lluvia que lluvia no esta lluvia no la de micro no ah ya ya no se escucha lluvia ve y dile que la esperare no traigo hacha porque no traigo hacha por fin por fin por fin por fin ya tenemos mesa de encantamiento no va y tenemos caña pero no hay cancion no tiene librería trigo no necesito trigo esto trigo no necesito trigo ya me lleve la mayoría dame dame para que lo quiere para darle a los cochinos digo a las vacas la otra mitad es mia igual necesito alimentarme sanamente pura grasa eh no pura grasa o pura grasa pura grasita puras llantitas tengo alrededor ahora si ya tenemos alguien alguien agarró una una poción de resistencia al fuego no falta una yo tampoco o yo la agarré no yo no la agarré ah falta una pero no la agarré a ver revisa tu inventario hay unos que revisan sin darse digo que roban sin darse cuenta jajaja si eso pensé pero no jajaja ahí todavía no pueden comer estos jajaja 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 Uy, sí, sí, los pollitos Ah, ya Es que fue lo único que me recordé Fue lo único que me vino a la mente Necesito un hacha ¿Quién tiene un hacha de hierro? ¿Caña? ¿No tenemos caña para ir a sembrar? Sí, aquí hay once No, no, no No, sí También hay en el cofre ¿Quién tiene papas años? En el horno hay cofre Digo En el horno hay cofre No, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Aquí la vas a mandar Concéntrate, concéntrate en el juego Concéntrate en el juego Olvida el examen Ah, no, ¿verdad? ¿Olvida el qué? Olvida el examen Ya te echaste de cabeza No, ya le hice hoy Ah, ya O sea, ¿te estás preocupado porque no te fue bien? No estoy seguro No estás seguro de qué No estás seguro de qué Si me fue bien o no me fue mal Ah, yo pensé que no estabas seguro de que no estabas preocupado O sea que no sabes ni qué onda ¿Cuándo se impresiona? Ah, no, ¿verdad? ¿Sabes que me da un pantalón? De hierro ¿Dónde da pantalones de hierro? Un... 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 Secuestralo 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 ¿Cómo? Tengo que poner nombre, ¿no? Sí, creo que sí Que no se desaparezca Sí, creo que sí ¿Tenemos etiqueta? Ah, no lo sé Pero no tenemos yunque Un chalas Ya murió Es que somos pobres de hierro Más bien dicho Somos pobres de todo Tenemos que ir a minar, ¿no? Sí, hay que ir a minar Les digo que hay que ir a minar Adivinen quién encontró una mina No, pero oye ¿Y recogiste los materiales? Algunos Pero todavía me faltaron Porque nadie me quiso acompañar Te sentí solo ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, quiero saber Ahora sí quieres saber, ¿no? No, no, no Quiero saber dónde están Los que trajiste ¿Ya me viene siguiendo? No me viene siguiendo No, pues no ¿Dónde está la mina? A ver Deja de regreso ¿Dónde estás? Aquí está No sé si cargas ¿Dónde está lo veo? ¿O tú también estás ahí? Sí, yo Yo te acompaño Ah, bueno, vamos ¿Tú qué me das? Por fin me hicieron caso A ver, a ver ¿Dónde están? No los veo Gracias Dios Teletransporta A tu izquierda Ah, sí, ya los veo Ahí solamente tírate Ah, su mecha Ah Órale Órale ¿Y no me asfixió? Creo que no No Porque de un lado Hay huequito Con aire Así toda la bajada Órale Está chido ¿Ya me viste? Sí Vamos a entrar ¿Por qué no mataron A ese que está aquí? ¿El cuerpo está aquí? ¿Aquí no lo ven? Oh, de veras No, apenas apareció Muere, muere Muere, 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 muere, muere Veamos cómo lo mata Sí le dio, ¿no? Sí Pero estamos viendo Cómo te mato Porque es que no ven Que me puso lentitud Y debilidad Y nosotros 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 Y nosotros ¿A quién le va? Estamos haciendo apuestas ¿Y qué? Me dio su varita mágica Sí Veinte lingotes De diamante Por el hoguerón Esa me da regeneración ¿Y si te mato Me da tus cosas? A ver La mina está para el otro lado Sí, ya sabemos Pero no sé qué hacen ahí Yo nada más fui Fui a ver qué había Estoy picando los materiales Ah, ya va a morir mi pico No me di cuenta El mío también Pero aquí hay madera Madera Te encuentras hierro Te encuentras carbón ¿Qué te preocupa? Tráeme tres Tres de hierro por favor Para llevar comiendo Para llevar comiendo ¿Qué te preocupas? Se queja de nosotros Y aquí encontré hierro Y aquí encontré hierro Aquí va a ser Otro punto Minabando Pero a ver Es que ya reviste Un mapa Porque ya revise La mayor parte Por donde está Pues también Grandesísimo Está bien Yo necesito un pico Que vean que piedra A ver Yo necesito encontrar materiales Donde hay hierro Ahora sí Yo traigo A ver A ver A ver Aquí hay un cofre Un cofre con No es reinado Muchas ¿Dónde está tu hierro? No me lo llevé A ver Aquí estoy Espérame Es que esta Me quiere comer ¿Cuánto? Dependiendo ¿Cuánto quiere? No te veo Nada más quiero tres Para hacer un pico No traigo cinco Pero no hay lingotes No por eso Ya puse mi horno Pero no te veo Tampoco te veo Estas creo que aquí enfrente Madera Aquí trae madera Aquí traigo madera Ah bueno Es una mesa No No Ya puse una aquí abajo ¿El horno o qué? ¿Cómo? ¿El horno o...? Y la mesa A ver Si yo me voy de paseo Miren Si pongo un horno aquí Y me da un horno normal ¿Y? ¿Qué? ¿Cómo funcionó? Para que te viera Un horno normal Les digo que Dinos el secreto ¿No? Puse un horno Un horno de estos Un 3D En el En la En la mesa Ajá Ajá Órale Es que ya ya Perdí la Perdí la costumbre Y como que dije ¿No? Se ve medio raro Ahí está Falta el casco Ahora sí Ahora sí más hierro No sé cómo No sé cómo llegar A los otros pasillos Mi pierdo Ni siquiera Ni siquiera Viendo el mapa Traigo el inventario Medio lleno Imagínate Si fuéramos De pasear Una vida No llega a mi destino No llega a mi destino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedé de torno ¿Sí? Se lo obsequio No es para qué Es para qué Es para qué Aquí lo quitan Creo que es para allá A ver Es para acá ¿Es para acá o para dónde? Pues no estás viendo tu mapa No me estoy yendo para acá Ah, sí tienes razón ¿No tenemos diamante? No No Eso sí no Jejeje Chared Quiero encantar un Rúquido Pero ahorita te consigo Ahorita te consigo Ahí ya encontré ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué encontraste? Encontré ¿Qué? Un generador de araña Ah, pues sí fue donde me mataron El otro día Ah, pero son de cueva, ¿no? Sí, pero Creo que son cómodos tres Ven, mira Aquí Team ¿Team? Arriba no hay, ¿no? Pues el mapa ¿Traes antorcha? ¿Y por qué no las quitaste? No, pues porque me iban a matar Y ya no quiso acercarme Ay, ya quité tanto Vas tú o voy yo Vas tú Primero las damas Las damas Cambio esto de lugar Ya no hay Ya lo quitaste No, ya lo quité Yo creí que era más para allá No, ya lo quitaste No se vale Mira, todo esto no lo he capturado Como se escucha arañas en algún lado Se me hace que es arriba, ¿eh? A ver, ¿me vienes siguiendo? No quiero venir solito Es que hay que ir recogiendo los materiales Si no, de nada Sí puede que estemos aquí Ajá No quiero encontrar mi cofre Aparte de que ya me encontré uno, ¿verdad? Hay inumpibilidad uno A ver este que me da Sí, 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 aún ¿De dónde estás sacando eso? Me vine a la casa Ah, ya No te preocupes, ¿eh? Nosotros aquí nos podemos quedar No, ahí voy, ahí voy Mejor, mejor aprovechando Haznos picos ¿Sí o no? Eh, yo ya traigo uno Pero es que el mío ya se me va a romper Mira, ahí hay uranio Uranio ¿No se llama titanio? No, uranio Pero si hay titanio No, creo que es... ¿En el mod? No, mira, Saturno Ah, ¿ya me llené? A ver ¿Cómo que ya te llenas? Mi urlo ¿Qué pasó? Me roban nada más Voy a tirar esto Voy a tirar esto 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 Mi pico de piedra ¿Qué más tiro? Mi manzana dorada No, esa da mera Ahora necesito carbón Yo traigo No, no se separen de mí No, nada, no estamos como unos 200 cubos Sin esquemas ¿Qué carbón? ¿Eh? ¿Qué carbón? Ah, no, ya me la había llevado solo, ¿no? Ah, no, eso está bien escondido A ver, esperaba Eh, me pegó Ahí, 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 encontrame Bueno, yo voy a ir a seguir explorando A ver, pa' acá Ok, ya, acá Ah, no, esto está grande, eh Mientras no me salga un keeper No va a haber problema Una araña Ah Se ve que me va a atacar Ven, ven, ven a mí, ven a mí No, ya se me va a acabar No Ah, ya te vi Hola Hola ¿Holo? Hola ¿Quién habla? Mira, Dixon Ay Ven Pico ¿Dónde estás? No sé, pero vamos a hacer este Ven Voy Mira, ahí hay un amigo Ahí hay un amigo Ay, no Nada más está Nada más está ahí trabado No hace nada ¿Y es amigo de todos los niños? Sí, sí, sí Nada más explotó, pero Ni se movía ni nada No pasa a Mayares A Mayares No pasa a Mayares A Mayares Aquí tenemos esto ¿Traes pico? De ma Sí No, no A mí ya se me acabó, pobrecito Sí, tal, triste Que nunca te quedas sin madera Ahí pico Ah, está Agarra el pico Agarra el pico A ver, vamos a ver qué hay para acá Vamos a ir a la Vamos a ir a la Vamos a ir a la Aquí ya pasamos En este Aquí ya abajo De esto Oh, ya Ay, hierro Ok, chido Ok, ya Lo que más nos conviene es el hierro y el carbón, ¿verdad? Sí Y ya no has hecho máquinas, yo sigo esperando más máquinas Es que Nos faltan materiales, muchos, muchos materiales ¿Cómo que nos falta? Nos falta Diamante Si quiero hacer unos, este Ya sé Mejor hacer una escabaza Una máquina para que solita Ajá, eso exactamente Eso es lo que quiero Una máquina para que solita pique Ya tengo que ver Y solo me ve Pero no se acerca Te digo ¿Quién sabe qué les pasa? Sí sabe Ah, no, pues sí Es en el que estaba, Verón Pégale, pégale, pégale Yo a la siguiente Yo a la siguiente ¡Ay, un creeper! ¡Ay! ¡Oh, no! Te tardaste Los doce No, es que lo mató él Y yo cuando me acerqué Ya vi que estaba ahí el fantasma Bueno, chido ¿Se activaron sus desas? No, yo no ¿Dónde está? A ver A ver, sigamos a ver No, a ver Era por aquí Tampoco sabe dónde está Era por aquí Era por aquí Por aquí Y luego era por aquí No, por allá Por acá, por acá Y aquí Estas son las mías Güélelo, a ver Güélelo ¿Dónde están las mías? Las mías, las mías, las mías Las mías A ver Yo traigo cosas que no son mías Y tú tienes mis antorchas Seguro Yo traigo Yo traigo muchas cosas A ver A ver A ver Esto Esta me lo pongo Esta me lo pongo Esta no es cierto Tú traías casco de hierro, ¿verdad? Sí Yo traía aspecto de hierro Pero estás Contra proyectiles Uno Sí Es cierto Esto también lo traías tú Y esto lo traías tú Esto también lo traías tú Esto lo traía yo ¿Qué más? Traía una espada de hierro Es tuyo ese horno, ¿no? Sí Traigo una espada de hierro Pero tú debes de tener la mía Creo que este es tuyo Este es tuyo No, yo no traigo nada Este es tuyo Entonces falta mi espada ¿Dónde está mi espada? Y mi pico Tu pico ¿Y mi demás traje? Este es tuyo Ah, sí Aquí tengo esto Yo también traía antorchas Escalera Sigo el traje Es antorcha Este pico Ni es mío Entonces ¿De quién es? Mío no es Sí El que traes en la mano El que traes en la mano Es mío Sí, pásame el mío ¿Qué más? Nada más que me pregunte el dibujador Cómo era el sujeto ¿Sabes cómo? ¿Traías mala? Pues es mía Es mía Es tuya No, espérate Vuelvemelo a cambiar ¿Cuál? ¿Traes un pico mía otra vez? Dame el mío Necesito llegar al mío Pantalones Mis botitas No, yo estoy con Chichitas Traía hierro Uranio ¿Qué más traía? ¿De esa cosa? Traía hierro No traigo hierro Traigo cobre Y traigo estaño Pero ese es el que yo junté Ah, yo traigo hierro Y traigo un uranio Y traigo hilo Pero te quedaste con mi Con mi 31 antorchas, eh No Salió un pollito No, eso sí que no Yo no robo antorchas Entonces, ¿dónde están mis antorchitas? Yo a Oberon le di 32 antorchas que me encontré por ahí Eh, encontré ¿Cómo se llama? Me llevo el cofre y el Ah, hay que se quede, ¿no? Sí ¿Y la vagoneta? No, mejor deberíamos llevarnos, eh Los carriles Ay, ay, ay Ayuda, 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 ayuda Y déjenlo No le va a pasar ¿Qué te está atacando? Ay, ay, ay No, así, eh ¿Qué te ataca? Una araña Por eso se está echando a correr Porque te quedaste con mi espada Saca el pico, saca el pico Muérete araña, muérete, muérete Oh, no, me envenenó Ayuda, ayuda Ayuda, no, nada Se quedaron, alguien se quedó con mi espada Yo traigo Mi espada de hierro Y mi otra espada que me acaba de dar La de cuernito de De farlande A ver, otra vez ya tengo que tirar cosas Ese cofre, ¿qué trae? ¿Qué trae? No, ya le sacaste todo Voy a tirar A ver, eso me lo llevo Esto, esto A ver, ¿quién viene comiendo pan? Yo A ver, toma, te doy pan Te doy pan Me dejaron las moronitas No, te doy pan ¿Dónde estás? Yo vengo a la casa a dejar más cosas Sí, no te preocupes ¿Dónde estás para darte el pan? Aquí, por aquí, tú Ya me cabe Ah, toma, 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 toma Ay, mi piquito Dame otro pico No traigo Eh, ¿qué más puedo dejar? Reyes mesa de crafteo, ¿no? A ver, ponla O horno Pon horno Espérame No tuviste este la araña Toma ¿Qué quieres, horno o mesa? Horno Ahí está Ahí está ¿Puedo ocupar este pico de diamante? Que está aquí ¿Para qué lo vas a ocupar? Para encantarlo Yo tengo una preguntota ¿Van tomando el tiempo? Ah, ya nos pasamos Ya decía, yo, hostia Creo que empezamos como que Siete y medio Jajajajaj Siete y cuarenta Chale, ya despídete Espérate, déjame hago mi pico No, igual dame la mesa Despídete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ya le digo Vamos a salir Uy Uy Ahí está, ahí está Mi espadita, mi espadita Nunca falta mi espadita Bueno, esperemos que les haya gustado Este Catorciavo capítulo ¿Sí es Catorciavo? Sí Sí Y bueno, nos despedimos Adiós Esperamos que les haya gustado Ya saben, denle like Compártanlo Suscríbanse Y lo más importante Diviértanse Adiós 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 Es que así le hacen Es que así le hacen Adiós